Música Queridos amigos y oyentes, queridos colombianos que se encuentran en una situación de perplejidad y de orfandad, porque huérfanos hemos quedado. Muy queridos amigos todos, tenemos que ser inteligentes en esta crisis, tenemos que ser capaces de controvertir eficazmente la decisión absurda, grotesca, de una corte de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ofende el sentido común y ofende a la nación. Pero las reacciones tienen que ser proporcionadas al ataque y proporcionadas en el sentido de la inteligencia, de la manera como ella se maneje, de la forma como se dirige. No somos partidarios, pero pues aquí cualquiera puede decir lo que le parezca, de un recurso de reposición ante la misma corte, ante la misma sala de la corte, porque eso es tiempo perdido. Sabemos que un recurso de apelación de este auto se va a encontrar con una corte que está defendiendo su prestigio de alguna manera y que no va a desautorizar a la sala de la corte que tomó la decisión que tomó y que la tomó con toda seguridad, pleno concierto con la Corte Suprema de Justicia en pleno. De eso no tenemos la menor duda. Pero hay que obrar. Se están proponiendo cosas muy de fondo como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para dar un paso semejante, uno tiene que preguntarse, primero es posible, y segundo, ¿para qué? Que tenemos que reformar la Administración de Justicia. Eso no cabe ninguna duda. Tenemos una Administración de Justicia corrupta, ineficiente, inepta, y eso no puede seguir así. ¿Cómo hacerlo? No es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, no es necesario dar semejante paso, salvo que se tengan ideas muy claras de la Constitución que se va a proponer. Porque más remiendos a la dolorosa Constitución de 1991 ya no caben. Ese es un cuerpo al que no le cabe remendar más cosas. Es absolutamente imposible. Tiene que ser una Constitución nueva. ¿Sobre cuáles bases? ¿Sobre cuáles fundamentos jurídicos y políticos esenciales? Eso nadie lo ha dicho. Y eso hay que decírselo al pueblo para que el pueblo se entusiasme con la posibilidad de tener una Constitución distinta. Que arranque de declarar derogada la Constitución del 91 y todos sus remiendos tristísimos que ha recibido en estos años y que son tantos para tratar de arreglar algo que no se puede arreglar. Hay que tener en eso cuidado. Las manifestaciones iniciales del pueblo han sido manifestaciones llenas de patriotismo, llenas de fervor, y en eso hay que continuar. Porque aquí hay una cosa esencial. Lo que quería la Corte, lo que quieren estos políticos disfrazados de magistrados es dejarnos sin el presidente Uribe, dejarnos sin su voz, dejarnos sin su dirección. Entonces hay que establecer una comunidad espiritual y una comunidad de hecho con el sitio donde el presidente vaya a cumplir esta sentencia inicua de la Corte Suprema de Justicia. Eso hay que hacerlo. El presidente Uribe tiene que seguir vivo entre nosotros, ya no desde el Congreso, pero sí desde la Magistratura Suprema, la Magistratura de la Palabra, la Magistratura dictada por el patriotismo, para decirle a Colombia cuál es el camino. ¿El camino para qué? Para evitar lo que la Corte Suprema de Justicia se propone hacer. Dejarnos a la deriva para que seamos pasto de una extrema izquierda que nos quiere conducir a una Venezuela y a una Cuba. Lo que hay en el fondo es eso. Siempre con la idea de que esta será una Venezuela distinta y una Cuba diferente, porque es lo que ha prometido el socialismo en los ciento y tantos años de vida real que ha tenido sobre la tierra como alternativa política. Siempre el socialismo bueno es el que no ha existido hasta ahora. El socialismo bueno es el que nos van a proponer. El socialismo bueno es el que reemplaza a todos los socialismos conocidos hasta ahora que no han dejado sino miseria, frustración y dolor. Tenemos que entender las cosas. ¿Para dónde van? Esto va para entregarle el poder a la izquierda. Nos tenemos que unir. Tenemos que encontrar una fórmula. Nos tenemos que enfrentar a ese mecanismo. Primero, manteniendo comunicación permanente con el ubérrimo, con el sitio cualquiera que él sea, donde esté el presidente Uribe. Del presidente Uribe no puede prescindir la política colombiana. Y de eso tienen que estar de acuerdo aún sus más acérrimos enemigos. Y luego, tenemos que tomar una posición seria y franca hacia el porvenir para impedir lo que quiere la Corte. Lo que quieren la Corte y los que la inspiran. Es decir, para impedir que Colombia caiga en un socialismo a la cubana o en un socialismo a la venezolana. No nos engañemos sobre eso. No nos digamos mentiras. El objetivo es ese. Y por eso fueron destruyendo paulatinamente el centro democrático. Tuve el dudoso honor de empezar esa lista. ¿Cuántos fueron las víctimas de unos procesos penales absolutamente inauditos? Porque nunca hubo una prueba contra las víctimas del centro democrático. Ahí tenemos a Andrés Felipe Arias en la cárcel todavía. El doctor Sabas Pretel salió de la cárcel hace muy poco. Diego Palacio salió de la cárcel hace muy poco. Nos fueron arruinando a todos para dejar al centro democrático en el caos. Para que no quedara sin Uribe y para dar el último zarpazo metiendo a Uribe a la cárcel. Ese es el propósito. Y eso es lo que no pueden conseguir. Entonces tenemos que buscar una gran plataforma política. Estar unidos. Llamar al presidente Uribe a que nos ayude en esa formulación de una política nueva y distinta. Que parta de dos principios. El primero. Que no se puede tolerar que Colombia sea un país socialista. El segundo. Que tenemos a darle a Colombia un nuevo rumbo. Porque lo ha perdido. Una tarea magnífica. Una tarea enorme. En la que el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene que ser un personaje central. Y usted, ciudadano que me escuche. Se tiene que llenar de fe y de valor. Para no cometer idioteses que pueden desembocar en una violencia sin sentido. Los que están llamando a las armas y los que están llamando a no sé cuáles movimientos violentos. Se están equivocando de medio a medio. Esto hay que hacerlo con la razón y con el derecho. Con enorme fortaleza. Hay que enfrentar a estos socialistas que se quieren tomar la patria. Y que han dado el paso que consideraron ya definitivo de encarcelar al hombre más importante que produjo Colombia en muchísimos años. De manera pues que valor, coraje, unidad, pero sobre todo espacio para la razón y para las ideas en estos momentos críticos. Colombia no puede quedar en una situación de postración intelectual que le impida reflexionar y que le impida reaccionar. Tenemos que reaccionar con juicio, con coraje y con metas claras. Tenemos que saber a dónde vamos. Y para saber a dónde vamos lo primero que necesitamos es saber dónde estamos. ¡Gracias por ver el video!